Oh, 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 oh Brillas como las estrellas fugaces Le he pedido un favor a cupido Que te fechara a mi lado Así te vas enamorando Qué lindo es Besarte y alagarte otra vez Ay, dime si no es lindo tenerte aquí Me echarle en mis brazos y sonreír Ay, dime Tan solo déjate Tan solo déjate Deja que el tiempo nos lleve, nos lleve Envejece Tan solo déjate Tan solo déjate Deja que el tiempo nos lleve, nos lleve Envejece Brillas y no entiendo cómo lo haces Tu carita es hora de arte Yo te pido, nunca me faltes Solo quiero enamorarte Yo no puedo estar sin ti Ya he nacido para ti Así que no digas no en esta noche, no, no Y qué lindo es Besarte y alagarte otra vez Ay, dime si no es lindo tenerte aquí Echale en mis brazos y sonreír Ay, dime 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 Tan solo déjate Tan solo déjate Deja que el tiempo nos lleve, nos lleve Envejece Envejece Tan solo déjate Tan solo déjate Deja que el tiempo nos lleve, nos lleve Envejece 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 Deja que el tiempo nos lleve, nos lleve Envejece 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 Y qué lindo es Besarte y alagarte otra vez Ay, dime si no es lindo tenerte aquí Echale en mis brazos y sonreír Ay, dime 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 Envejece Te estás linda Miquita Miquita Tu mirada dice Ven y tú No no solamente tú y yo Contiso yo demostro lo que en vez soy Eso no es mentira, yo le quiero a vos Tú sabes que me gustas Tú sabes que me gusta Gracias por ver el video.